Yo, DJ Lavi, el Neuri, cruzada la cúspide, metiendo mano, el nada está en la casa, Coloma Danza, reverbero, yo, yo, la cúspide en la casa, metiendo mano con DJ la perraza, Flow de Colón, Flow, Flow de Matanza, pa' que cabeceen hasta la pombra de su casa, Ando con el Neuri, partiendo las neuronas, metiendo las manos que al background que estona, Repartiendo leche pa' la lechona, pa' los criticones y pa' las criticonas, Que me ordenen los recalcitrantes, pa' que echarte rima con los brillantes, Visto cheo, no visto elegante, porque no es que un traque lo que te hace un buen cantante, Antes que se apaguen estas melodías, vamos a cagarnos todos que es la policía, Que con mala forma ellos quieren formar tu cría, por eso es que los muelen las muelas de mi poesía, Yo, el Noe.